La educación educativa ha preparado para ustedes. Mil gracias niños de la banda, de la escuela primaria Vicente Guerrero. Es un honor escucharlos y verlos. Creo que de las cosas maravillosas que tiene la humanidad es la música. Y ustedes nos han deleitado con su trabajo, su disciplina y su organización. Es un ejemplo para nosotros los adultos seguir y mirar su trabajo que realizan. Les agradezco mucho que a nombre de su escuela y de la maestra hayan aceptado la invitación para que deleitaran y honraran nuestro acto y la gananara. Doctor Gilberto Juárez, que viene a la representación de la Secretaría de Salud de la Zafal, mil gracias por estar también con nosotros. Y bueno, antes de hacer ya la inauguración de este evento, quisiera nada más hacer mención.